Las ventas especiales no solo están ocurriendo en el día de hoy del Viernes Negro, si es que en los próximos días también hay eventos que prometen ayudar al bolsillo del consumidor y para ofrecernos más detalles, hoy nos acompaña la shoppingista Stephanie Lee Rivera. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Así mismo es. Ya el fin de semana comienza mañana y como tú bien dices, todavía hay gente buscando, pero hay oportunidades todavía. Eso es correcto. Mañana sábado los pequeños negocios van a tener la iniciativa de que consuman y compren sus regalos navideños ahí y lo bueno de eso es que podemos conseguir lo que es valor añadido, porque aquí muy bien salió un reportaje que van a estar ofreciendo envoltura gratis, certificados de regalos con sus compras y lo mejor de todo es el servicio personalizado y que ese dinero se queda aquí en la isla, que tanto hace falta para nuestra economía. Así que vamos a aprovechar y apoyarlos también. Otra de las cosas es que ya el Cyber Monday es el lunes. Creo que muchos esperan a través de las redes, de las páginas cibernéticas de cada una de estas tiendas. Correcto. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué podemos esperar? Pues mira, pasa lo mismo que en el Viernes Negro, que ya desde el sábado vamos a estar viendo que van a haber preventas de Cyber Monday en unos sitios primero que en otros, porque recuerda que está todo el mundo tratando de competir y de llevarse los clientes primero. Así que es bien importante en el aspecto de seguridad que utilicemos lo que es cuenta de PayPal para hacer nuestros pagos o tarjeta prepagada y que estemos pendientes de que la página web tenga HTTPS y bien importante leer las experiencias de otros clientes para entonces saber si es un sitio confiable. No solamente en tiendas americanas o en China o en cualquier parte del mundo, sino también en tiendas locales que tienen esa opción de que usted pueda comprar, incluso recoger gratis en la tienda. Así que esas son opciones que tenemos disponibles en páginas web, en aplicaciones móviles y en las redes sociales. Seguramente para el Cyber Monday, ¿qué es el producto que buscamos y el que realmente debemos aprovechar por las ofertas? Igualmente los electrónicos. Mayormente eso es lo más que se busca y se aprovecha en los electrónicos. Y para las damas, muchas ofertas en maquillaje, en productos de belleza, también suelen darse buenos en el Cyber Monday. Así que mayormente es bien parecido a la versión de Black Friday, pero todo en línea, porque eso se hizo para el consumidor que a lo mejor quisiera aprovechar esos especiales, pero que no va a sacrificar su sueño, su tiempo en familia, como lo haría George Shopinista. Así que para nosotros es el momento ideal para hacer nuestras compras y podemos conseguir especiales igual de buenos o mejores a través de las tiendas en línea. ¿Y se supondría que a través de la página cibernética lo podamos encontrar más económico que por ejemplo el día de hoy o no necesariamente? Puede pasar. En muchos casos sí, hay mercancía que está más económica en línea y en otros casos no. Todo depende del comercio y del producto. O sea que valdría la pena quizás esperar algunos a esos especiales de lunes. Pues mira, como anteriormente les había adelantado, en el Viernes Negro no necesariamente hay unos especiales significativos en todo, sino en algunos artículos que es recomendable por la temporada. Y de hecho, yéndonos al pasado, antes del Viernes Negro pudimos encontrar ofertas como de juguetes que comprabas dos y dos gratis, cosas que no vemos en el Viernes Negro. Asimismo pasan el Cyber Monday y que podemos encontrar especiales que no estaban en el Viernes Negro. Los que se quieran arriesgar a no comprar hoy y esperar al Cyber Monday, ¿también tienen la seguridad de que llegue a tiempo para regalar en la Navidad? Sí. Obviamente todo depende del comercio, pero por lo general sí. Eso es lo popular de esto, que puede entonces recibir la mercancía antes de Navidad. Y muy popular en el Cyber Monday los envíos gratis. Así que hay que leer las letras pequeñas de que aplique a Puerto Rico y hagan envíos a Puerto Rico, en el caso de las tiendas internacionales, para que de esta forma usted se asegure de que después que usted se planificó y se paró la mercancía, que un truquito de eso es dejarla en el carrito para que empiecen a enviarle más descuentos. Y un suponer aprovechó, entró en el horario de la oferta, ¿verdad?, del especial en línea y no hacían envíos en Puerto Rico. Así que para evitar eso, lea desde hoy o desde este fin de semana, comienza a tomarse un tiempo para hacer la comparación, hacer en el bookmark de la computadora esa mercancía que le interesa y entonces así poder hacer su compra inteligente. Y tú vas a seguir durante todo el fin de semana orientando a través de tu página, sabemos que es lachopinista.com en la web y en las redes sociales. Así que usted manténgase conectado con Stephanie para que pueda aprovechar estos especiales. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Y antes de retirarnos, tengo que decirles que miren, aquí en la aplicación móvil de la Chopinista, que la descargan libre de costo, yo les incluí múltiples herramientas como códigos de descuento, cashback, tiendas en línea que usted compra a través de ellos y usted recibe un por ciento de sus compras. Así que para eso y mucho más, saben que entonces estoy a la orden, pueden descargarla gratis.